y bueno chicos espero se encuentren muy bien el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire informativo recuerden chicos que en este canal van a poder encontrar información actualizaciones sobre todo lo que es de free fire si te gustaría que hable de algún juego o te gustaría que comience a grabar algunos gameplay de algunos juegos pues déjame en los comentarios y yo lo comenzaría a hacer verdad bueno chicos vamos a empezar con las novedades que se vienen que es esto una pequeña actualización referente a la colaboración de one push me que de hecho ya saben que hemos hablado varias veces de todo lo que se va a venir entonces esta vez les voy a estar mostrando todo lo que se va a venir y las novedades y todo eso van a haber mochilas tablas skin todo eso muchas cosas así que vamos con bueno chicos lo primero que podemos ver estamos apreciando aquí que es lo que sería este la nueva pantalla de carga cuando inicia el juego obviamente y todo ahí dice de hecho toque para comenzar de hecho este es la región de brasil porque ya en brasil ya está ya y obviamente hay que esperar solamente que venga aquí a la tam que va a hacer creo si no me equivoco por esta semanita pero ésta sería como la pantalla de carga obviamente que está está buenísima y bueno como podemos ver aquí no sé cómo tú le digas a esta parte yo le digo lo igual este podemos apreciar que la parte de atrás está el personaje de once pullman derecho no sé si se pronuncia bien así sino corrígeme en los comentarios de hecho se ve se ve buenísimo este de hecho me gustó me gustó harto me gustó harto de hecho es como que pusieron las skins de fondo y todo moviéndose ahí no de hecho está buenísimo buenísimo bueno esto va vamos a empezar hablando de esto que son los arbolitos unos pequeños arbolitos que van a estar obviamente como siempre en cada colaboración o garena siempre dan de hecho estos serían los arbolitos de la colaboración de one pullman de hecho me gustaron harto y bueno chicos vamos a poner un poquito de música y obviamente vamos a mostrar todas las mochilas que que van a estar llegando del juego así que dime en los comentarios cuáles te gustó cuál es tu preferida de hecho a mí me gustaron plaza ah 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 y puedan apreciar bien cómo son éstas, éstas skins bueno aquí tenemos los mismos puños que ya les había hablado ya les había comentado y bueno aquí los podemos ver estos son son los puños de one for men que de hecho son muy exclusivos y de hecho tan buenísimo buenísimo y de hecho obviamente también tenemos ahí la skin que es un es una pijama no me gustó mucho que no sé igual déjame los comentarios que crees tú pero no me gustó mucho ser como pijama bueno también no podemos olvidar los emotes que de hecho aquí vemos uno que tiene un huevo en la cabeza de hecho está muy bueno está entretenido también tenemos este que este es el más épico de hecho está buenísimo es súper épico este mote y obviamente hay que conseguirlo porque esto yo creo que como les dije no van a volver a salir yo creo igual que la colaboración con cr7 las cosas que salieron yo creo que no van a volver a salir así que hay que guardar hay que sacarlas de colección este es la skin oficial obviamente de one for men también está también está la skin está obviamente de llenos o genos corregimos los comentarios si es que lo estoy diciendo mal pero de hecho esta es la que más me gustó la de color amarillo y esta que es como unos brazos robóticos de hecho está súper buenísima buenísima y obviamente la otra la la otra la que sale con pijama una skin de pijama así que yo creo que todos hay que sacarlas para colección y nada pues chicos espero les haya gustado el vídeo recuerda suscribirte dejarme tu like que se pueda ver que yo lo vea y nada pues comparte este vídeo con tus amigos familiares con quien siempre juegas free con tu novia aunque no te quieran y nada pues chicos nos vemos bye como dijo vladimir una pacha ya dormir vladimir 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 vladimir